¿Qué pasa con Luis Miguel Arriba? Luis Miguel no le importó estar en pleno concierto para hacer ademanes y gritarle a algún personal del staff debido a los fallas de audio que el cantante notó. Después de ese breve episodio de ira, Luis Miguel continuó cantando y repartió a los asistentes de la primera fila unas flores, objeto que también lanzó de manera brusca al personal del staff. Cancela sogo hace un par de días, Luis Miguel pospuso el show que ofrecería en Hermosillo. Informó que debido a las fuertes lluvias el equipo de producción que se transportaba por carretera no llegó completo a tiempo por lo que tomó la decisión de aplazar el concierto. Luis Miguel en Mérida A poco más de cuatro años de que Luis Miguel canceló un concierto en la ciudad de Mérida, el sol se presentará el próximo 26 y 27 de octubre en el Coliseo Yucatán. Desde el anuncio de la primera fecha, las localidades se agotaron el día de la preventa. Te puede interesar, Luis Miguel cantará en Viña del marzo de 2019.